Es una vegetación bien bonita, árboles, un ambiente muy bonito. En Los Alices, estamos en Los Alices. Con la gente, aquí con la gente en la casa de Ramiro Torres. Casa de Ramiro Torres, órale. ¿Aquí está el señor o está en Estados Unidos? No, está en Estados Unidos. Le mandamos un saludo hasta allá al señor. Que está muy bien, que desee leche muchas ganas. Y que vamos a pasar a comer, a desayunar. Vamos a pasar a desayunar. Vamos, nos recibe Los Alices con este paisaje. Soy de estas tierras y con orgullo, canto mis versos en un festín. Porque en mis metas ese es mi fin, y en lo que aporto yo no destruyo. Cada quien trae disque lo suyo, y como propio de mi inventario. Para trabar ante un vecindario, abrazo en puño mi guapanguera. Y muy contento, digo donde quiera, soy de estas tierras originario. Trabar el verso fue mi pasión, y lo que traigo en mi minerario, es lo que abordo en mi corazón. Soy de estas tierras criado y nativo, y en donde vivo yo soy feliz. Siempre orgulloso de mi país, y de este arte que yo apercibo. Como festejo también convivo, y de los versos soy partidario. Allí en mi rancho fui ejidatario, y aquí en Río Verde trovador soy. Y muy contento, digo donde voy, soy de estas tierras originario. Trabar el verso fue mi pasión, y lo que traigo en mi minerario, es lo que abordo en mi corazón. Cuando en mi rancho yo ya vivía, había cosecha de temporales. Ahora los tiempos no son iguales, ya poco llueve, pura sequía. Abandoné yo la tierra mía, porque creí que era necesario. Ver por mí mismo, ser solidario, y es mi sostén esta guitarrita. Y muy contento, digo aquí ahorita, soy de estas tierras originario. Trabar el verso fue mi pasión, y lo que traigo en mi minerario, es lo que abordo en mi corazón. En nuestra tierra querida, somos de la tradición, fan del guapango y el son, y la apuesta es por la vida. En nuestra tierra, somos de la tradición, fan del guapango y el son. Que pajarillo es aquel, es el que anda sollozando, es el que anda sollozando. Que pajarillo es aquel, dile que baja el nivel, porque estoy agonizando. Y al llegar la muerte cruel, quiero que me haya cantando. Y al llegar la muerte cruel, quiero que me haya cantando. ¡No! 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 Gracias por ver el video.